de Apure, Nicolás Cañizales, en Pringamaza de Yaracuy, José Negro Leyes, trajetípico y de cogeres, Víctor Álvarez, en Cascabelito del mismo, a la manga coleores, cuatro coleores cuatro coleores, Tulio Bonilla que viene de papelón, la tierra dulcita y sigue el toro y sigue el toro, sí, sigue, 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 ya la cuya, la cuya, la cuya, la cuya, la cuya José Negro Leyes, campeón hacia el trajetípico pasando y se cayó el toro toro, se pasaron todos, toro, 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 mira que mantequilla, Yaracuy, José Negro Leyes se le apartó, apure con el toro, Nicolás Cañizales se le apartó y el toro se cayó, toro va valiendo a suelo, Mérida, 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 Miguel Díaz en Zambia, el toro se le apartó, Miguel Díaz en Zambia y se volvió a caer el toro, Yaracuy, 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 cuidado a coger y para atrás, primer llamado, ¿dónde está el aplauso del público para ese atleta que se lo merece, dónde está el aplauso del público, el toro que se fue, con el color en negro laia, el trajetípico pasando, y el toro, apure con el toro, Nicolás, la cañizales, apure arriba, apure de arriba el caballo, apure de arriba el caballo. Toro continúa echado, apure, con el toro echado. El toro que se ve, palo corrales, con apure, Nicolás, cañizales, se le apartó, y el toro se cayó, toro tres cuartos más, el toro patalino al duelo, dos pasaditos, Mérida, Mérida, arriba, Mérida, Mérida, Miguel Díaz, Zambia, el toro tres cuartos más hacia la parte alta de los colombianos. El toro echado. Continúa el toro echado, Mérida, Díaz, con el toro, premio de turno número nueve, a salir, Miranda, portuguesa, Alto Apure y Huarico. El toro continuó echado, continúa Mérida, Díaz, con un minuto con la hora, ese para el toro. Para los corredores, venga, por la tarde, que era contra el de los jueces. Toro remoliendo, el toro con ganas de venirse, Mérida. Miguel Díaz, con el toro, en Zambia. De Juan Rodríguez, toro casero, cuidado con los capitanes, cuidado, tocayo. Cuidado, tocayo. Ah, pues, tocayo. Toro que se vino. Treinta segundos, se le ha pasado. Y el toro se cayó. Solo, 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 tiene daño. Señor Acuy. Acuy con el toro. José, el negro, el traje típico. Laya, traje típico. Continúa el toro echado con el tiempo que se venció. Laya, tiempo ha encido, tiempo ha encido. Nicolás. La primera coleada de Aracuy, a mí me gusta. ¿Te lo gusta más poder ver? No, la segunda, en la segunda. No, la buena, se te le va a poder ver. ¿Y a ti cómo te gusta? No le viste las manos. Yo supongo que yo me fui al recoleo, no lo hago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.